Buenas tardes mis Azuquitas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy muy bien. Bueno, hoy vamos a tocar un tema bastante triste. Yo si no lo seguí tocando, este tema fue por eso mismo, porque me daba cosas, me daba impacto en el corazón y lo toqué dos veces y no volví absolutamente a tocarlo más. Pero, bueno, es noticia, vamos a dar la noticia, ya que su tío Epifanio, pues junto con la familia, no están del todo a gusto con los resultados de la autopsia de Kevin Benítez. Vamos a recapitular, Kevin Benítez muere en las cazuelas, en el estado de Guerrero, en el Pochote, rodeado de cuatro o cinco amigos, Candy y Pollo familiares, pero los otros chicos pertenecían a un pueblo de alrededor del Pochote, que nada tenían que ver con lazos familiares. Recordemos de que Pollo estuvo dos semanas bastante mal, pero mal, 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 hizo confesiones muy, muy, muy duras a la familia, la cual daba a entender que él había tenido implicación en la muerte de Kevin Benítez. Kevin Benítez fue enterrado, fue sepultado. Cuando murió, nunca se le hizo una autopsia previamente, cuando el cuerpo estaba fresco, cuando recién murió, sino que se le hizo la autopsia meses después de que fuese enterrado. Esta autopsia ha arrojado que murió por asfixia. ¿Ok? Cosa que la familia Benítez, tanto Lena como Balbi, que son sus padres, aunque lo han dicho de que no ha habido implicados ninguno, el pálpito de unos padres, es obvio que van a pensar, si es que obviamente hubo algo que no les cuadró, como en este momento no les cuadra, de que solamente arrojara de que es asfixia. Sabemos que las autopsias, por lo menos aquí en España, yo vivo en España, entonces sabemos que no solamente te dan un resultado, las autopsias son muy completas, son muy detalladas, es un examen totalmente de todo el cuerpo, tórax, cabeza, cerebro, todo, y sabemos que ahí determinan muchísimas, muchísimas, muchísimas fallas por lo que esa persona ha muerto. ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad? Que solamente arroja lo que es asfixia. No arroja más nada, no arroja si se cayó de este lado, si se golpeó el lado derecho, si eso indicó una muerte lenta, si murió al instante, si tuvo un coágulo o cualquier cosa, no arrojó absolutamente nada, sino por asfixia. Entonces, estamos en un plano de, ¿será cierto? ¿Esto será cierto de que la autopsia ha revelado la verdad o aquí ha habido mano negra para que la autopsia no revele lo que realmente le pasó a Kevin Benitez? Ahí se los dejo de tarea, ahí les dejo la pregunta para que ustedes en comentarios me digan qué es lo que ustedes piensan, porque mi opinión es que la autopsia ha venido totalmente o ha sido totalmente obsoleta, le ha faltado muchísimos más datos. Yo imagino que le habrán dado datos, pero que esos datos, al fin y al cabo, pues han venido como a confirmar lo que es una asfixia, ¿no? Pero yo, aquí en España en concreto, no podemos pedir que todo sea como aquí o como en los Estados Unidos, no podemos pedir porque cada país tiene su forma, tiene sus leyes y obviamente tenemos que respetar el funcionamiento y trabajo de ese país. Pero bajo mi punto de vista, bajo mi punto de vista, aquí hubo algo más. ¿Por qué? ¿Por qué hubo algo más? No sé si recuerdan, no sé si recuerdan el audio, el audio de Pollo diciéndole a Elena que había pasado algo llorando. Él lloró porque había pasado algo que obviamente no lo sabía nadie, nada más que esos integrantes de pasárselo bien que estaban con él. ¿Por qué Pollo estaba tan asumido en depresión? ¿Por qué estaba tan mal? ¿Por qué Candy estaba tan nervioso? ¿Por qué quisieron irse? ¿Por qué quisieron irse? ¿Por qué no? ¿Por qué quisieron escapar? Alguien que sabe que no ha tenido nada que ver en una muerte, se queda tan tranquilo. Y a mí me pueden decir lo que me digan, que yo no me desespero. ¿Pero por qué Pollo y Candy, sobre todo Candy, quería huir? Porque a los Estados Unidos Candy ya no puede venir, porque ha sido deportado. ¿Pero a dónde quería irse Candy? Porque si mal no recuerdo, él quería irse y había gente que ya sabían que él quería escapar. Y no lo iba a pasar bien cuando iba a escapar, porque lo estaban esperando. Pero ahí iba Pollo. Entonces, díganme, díganme ustedes, en comentarios, ¿qué es lo que piensan de toda esta historia? Si ha sido manipulada esa autopsia. Si es autopsia, ¿ustedes creen que ha sido verdadera? Yo, mi humilde opinión, lo que es la autopsia, para mí, lo que contó Don Pifas, se quedó un poco obsoleta, un poco bastante, porque cuando tú tienes los resultados de una autopsia, son palabras muy, 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 muy médicas, que hay que buscarle el significado y que eso completa muchísimo lo que es el diagnóstico de por qué ha muerto esa persona. Pero solamente arrojar asfixia, no lo sé, no estoy muy de acuerdo y creo que hay algo más. Y que esto, el día de mañana saldrá con los años o no saldrá nunca, porque es una muerte y nadie quiere verse en la cárcel. O, ¿sabe Dios qué? No sabemos. Entonces, pues, lamentablemente, no sabemos qué es lo que puede pasar. Pero, que la autopsia no es del todo creíble, ni tanto para Balbi, ni Elena, que son sus padres, ni para la familia Benítez, que está con, con, a pie y codo con codo con Kevin, es cierto que no están de acuerdo. Aunque, eso es lo que ha arrojado la autopsia y no pueden acusar ni apuntar a nadie cuando está el resultado ahí. Así que, bueno, yo los voy a dejar. Déjenme aquí en comentarios lo que ustedes opinan y nos vemos en el siguiente videíto. Y si necesitan que le pongan el audio de pollo, escuchen bien, paren oreja aquí. Si necesitan que le pongan el audio de pollo cuando fue a hablarle a la madre de Kevin Benítez, Lena, díganmelo que yo se lo subo en un videíto. Hasta aquí llegó este video. Nos vemos en el siguiente. Cuídense y sean muy felices. Bye. ¡Suscríbete!